Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lo ores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.